Gracias por estar en contacto con su espacio Mañana Deportivo. Entonces, bueno pues, hay que decirlo que Dominicana sufre su primer revés en la serie del Caribe, pierde de Panamá. Yo ayer hablaba en CDN Deportes a las 5.30, bueno que, caramba, van hoy contra Panamá, que en el papel, en el papel, es un rival, pues, menos poderoso, menos fuerte que el campeón que es Puerto Rico, pero es pelota, y como es pelota, ¿verdad?, pues, pasan y se presentan una serie de situaciones, así fue. Panamá logró su primera victoria en la serie del Caribe desde febrero del 60, porque en ese año fue la última vez que se celebró la serie del Caribe en la tierra del canal, allá en la zona del Istmo, ¿verdad?, fue la última ocasión, 1960, porque ahí llegó Fidel Castro al poder en Cuba, tumbó lo que era, todo lo que tenía que ver con rivetes profesionales, bueno, y la serie del Caribe que era dominada por esa escuadra de Cuba, sobre todo el Marianao, pues, entonces pasó a lo que se considera mejor vivida, hasta que llegaron, hasta que llegó en los 70, otra línea, otra etapa de la serie del Caribe, que es la que conocemos hoy, entonces, pues, nada, después de, como dice Julio Castro en la nota, después de 59 años sin jugar, una serie del Caribe, Panamá regresó y logró victoria 4 por 2 ante República Dominicana, Dominicana, Harold Araúz lanzó 5 entradas en blanco, Javi Guerra pegó un cuadrangular, y los toros de Herrera, pues, entonces vencieron a República Dominicana, la última vez que habían jugado, perdieron 17 ante Cuba, entonces... Entonces, los toros vencieron a las estrellas, entonces. Así es, los toros de Panamá vencieron a las estrellas de República Dominicana, Juni Esquimaya, avanzó 5 entradas de 2 carreras, una de ellas merecida, pero todo el crédito es para el picheo de Panamá, porque Araúz, González, Otero, Burgos y Mani Corpas, ese mismo Mani Corpas que lo vimos en Grandes Lías con Colorado en una ocasión, que creo que lanzó aquí, fue con el escogido que vino Mani Corpas, A mí me suena, me suena... Alguien que me ayude, creo que fue con el escogido, me suena, Mani Corpas lanzó aquí, creo, no estoy seguro, para que me ayuden a confirmar el dato, entonces fue el hombre que logró el rescate. La República Dominicana pegó 6 imparables ayer, Panamá 9, ligó mejor Panamá, e insisto y repito, esa es la pelota. Claro que sí, claro. Muchos de nosotros dijimos, bueno, le ganamos a Puerto Rico, que es el campeón, mañana es Panamá, pero eso ayuda al torneo, porque ahora resulta, Ingeniero Díaz, que es muy probable que el próximo partido que tengamos contra Panamá sea decisivo, y digo muy probable, porque, cuidado, hay que ver cómo lo va Puerto Rico el día de hoy, porque entonces estaríamos todos con uno y uno, y cada encuentro cuenta que al final es lo que usted quiere que se dé en una serie del Caribe, en un torneo corto, que esté a la expectativa de todo el mundo, ¿verdad? Exactamente, afortunadamente, vamos a decirlo de esa manera, tal vez ese día de descanso que se estará celebrando en el día de hoy nos dará un pequeño, nada, un refresh en nuestra memoria, una reactualización de lo que se hizo mal, que principalmente ha sido una de las claves, ha sido la falta de bateo, vamos a estar muy claros, es decir, no se ha podido ligar, es verdad que nos hicieron cuatro carreras, pero también el piqueo falló, el piqueo en el caso de Mariñez falló definitivamente, pero hay que decirlo, que las cosas en la parte ofensiva, solamente hasta el momento tenemos una figura que se ha destacado más, los demás en el primer partido, como pudimos observar, conectaron imparables, pero en el caso de Mr. Edwin Espinal, Pocotó, que ha sido también una pieza clave, ayer se fue de 4-1, pero fue el artífice a nivel de las carreras empujadas precisamente, fue el que empujó las dos carreras del equipo de República Dominicana representado por las estrellas orientales, entonces es un detalle que hay que tomar muy en cuenta, el primer bate es muy difícil también, tú crear situaciones cuando tu primer bate, con el partido de ayer tiene de 10-0, que es el caso de Rubén Sosa, cariñosamente Chimbala, es muy difícil entonces para un equipo con tu abridor que no se envase, es decir, si tu abridor no se envasa, las posibilidades se reducen notablemente para tú crear situaciones en el juego, entonces de 10-0 en el caso del señor Chimbala, vamos a ver que... Él está apagado hace rato, porque la final también fue frenado. Exactamente, no fue frenado. A propósito de Edwin Espinal, gracias a Santos Quintos Herrero, tenemos una entrevista con el señor Pocotó, acá Edwin Espinal, que nos envió directamente desde Panamá, para que los amigos oyentes de Mañana Deportiva puedan escuchar hasta el momento lo que está pasando con ese jugador, que no ha tenido todavía oportunidades de contrato para cualquier liga en estos momentos. Entonces, en el caso de la ofensiva, una ofensiva que el primer partido fue de 12 imparables, 12 imparables, lo cual fue muy bueno, aunque se anotaron tres carreras, pero fueron 12 los imparables conectados, sin embargo, ayer se redujo a la mitad, fue apenas 6 los hits conectados por el equipo de la República Dominicana. Panamá, un rival que se destacó, un rival que tuvo el apoyo del público, aunque un estadio, para la percepción que tuvimos, que no estaba totalmente lleno, bueno, pero, tal vez nosotros habríamos pensado que se iba a rebosar de bote a bote, porque era el equipo local contra el equipo, o vamos a decir de esta manera, República Dominicana, que es la cuna del béisbol. Vamos a hablar muy claro de la era moderna, en el caso de República Dominicana, pero fue una excelente asistencia en esa parte. También hay que decir que en el caso de Union Lake, es otro también que ha estado apagado con el bate, es verdad que tú dirás, son dos presentaciones, pero recuerden que esta es una serie corta. En el caso del picheo, que fue la pieza clave, Unesky Maya, permitió dos carreras en seis entradas, pero Unesky no fue el Unesky dominante, que pudimos observar en la serie final, eso es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta, le conectaron ciertos imparables, en algunos momentos importantes, pudo sacar los outs, pero tal vez no pudimos observar, un Unesky un poquito más dominante, como esperábamos, ante un equipo de Panamá, pero fue una limpia que le hicieron. Bueno, pero fue una. Pero sí, fue una limpia, usted tiene toda la razón, pero cuando yo menciono la parte, con todos los ponchos que tuvo, que fueron seis, pero en ocasiones, tuvo que ser, claro, la defensa es parte vital, pero en muchas ocasiones, se fue en conteos profundos. Bueno, pero imagínense, lo hicieron dos carreras, es que tal vez uno con la percepción, ¿y a quién le pagan para blanquear? No, ni en Grandes Ligas. Ya sé, pero es con la percepción que uno tiene, que no dice con Panamá. pero que no es así, ah, no, yo no, yo no, yo, pero solo ayer lo dije, que eso es en el papel, es pelota, es que es pelota, si hay un deporte sobre la faz del universo, no de la tierra, en el universo, ¿eh? Increíble. Donde usted, el que usted menos cree le da un palo, o el que menos cree lo amarre ese día, es la pelota. Es la pelota. Pero usted vio en el Clásico Mundial lo que pasó en Género Díaz. Sí, sí, las historias están ahí, las historias están ahí. Gracias a Eddie Ramírez que nos dice que Manicorpa en el 2009 vino con los leones del escogido, lanzó con el escogido, gracias Ceddy por la información. O sea, lo vimos aquí, vimos a David Ortiz que estaba, que lo poncharon unos lanzadores tirándole a 60 y 70, y él lo dijo, yo digo, tú ese pinche me lo pones a mí en mayo, yo lo mato, pero ahora no, o sea, es pelota, eso es cualquier, yo lo insisto, a mí no me sorprende, una cosa es que usted no lo esperara, ok, es verdad, bueno, yo voy al mío, hay más calidad aquí, pero no me sorprende porque ese es el béisbol, esa es la pelota. En mayo no lanzó mal, le hicieron dos, no, dos y una fue inmerecida, el que vino con el... Poncho a seis, a llamar leña le dieron un palo. Con la cubeta llena de gasolina. Pero mire, el abridor de Panamá lanzó cinco en blanco, y después que él salió, que Dominicana empató, creo que si no me equivoco fue con Espinal, que empató el juego, después de ahí, Alan Otero, Burgos y Corpas lanzaron tres entradas y un tercio en blanco, crédito a ellos, crédito a Panamá. Que pudieron mantener la ofensiva de la República Dominicana, la mantuvieron a Raya. Harold Arauz, cinco entradas de tres imparables, dos fases por bolas, cuatro ponchos precisamente en el día de ayer. Es decir que el hombre fue el que mantuvo a Raya, así como mencionaste, Jansen, Maní Corpas entonces tuvo su primer salvamento de esta serie del Caribe. Es decir que esos fueron los numeritos en sentido general. Mucha gente, por supuesto, pudo observar el partido, porque como fue celebrado a las nueve de la noche, entonces tuvimos la oportunidad de poder observar el encuentro. Entonces, el día de descanso para la República Dominicana. Es un detalle que hay que tomar muy en cuenta, precisamente en el día de ayer también, en la jornada inicial, el equipo de Cuba derrotó a México tres carreras a una. México que había sido derrotada en la primera jornada frente a Venezuela, el primer día del lunes, precisamente, entonces ya México, en teoría, está casi casi descalificado. Tiene 0 y 2. Tiene 0 y 2 el equipo mexicano en esos momentos, y Cuba entonces pudo lograr esa victoria que es importante en ese grupo, que es el grupo A. Recuerden que el grupo A está integrado por Cuba, México y Venezuela. Nosotros que pertenecemos al grupo B, está el equipo de Puerto Rico, el anfitrión Panamá, y nosotros República Dominicana. Los ganadores de ambos circuitos, o de ambos grupos, entonces estarían enfrentándose en una serie final, que sería entonces celebrado el próximo domingo. Exactamente, el próximo domingo se estaría celebrando ese partido final. Entonces, Cuba venció a México, México tiene 0 y 2. 0 y 2. Seguridad Dominicana tiene 1 y 1. 1 y 1. Panamá tiene 1 y 0. 1 y 0. Exactamente. ¿cuál es el calendario de hoy? ¿Cuáles son los partidos de hoy? Entonces, para hoy, Cuba contra Venezuela, a primera hora, y entonces Panamá contra, ah, Panamá contra Puerto Rico. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. A las 9. Panamá y Puerto Rico a las 9. Entonces, ahí va, ahí, entonces son los siguientes, los escenarios serían los siguientes. Si gana Panamá, se pone 2 y 0. Porque recuerden, o tengan pendiente los amigos que nos van a ver en YouTube, los que nos están escuchando y los que nos están viendo, que es el que gane su grupo. No hay semifinales. Eso es una serie regular tipo round robin, al que más gane en cada grupo. Exacto. Entonces, quien, o sea, gana Puerto Rico, todo el mundo 1 y 1. Después hablamos de carreraje, depende de cómo pasen las cosas. Y del otro lado, entonces Venezuela y Cuba, los dos tienen un triunfo, ¿verdad? Correcto. Alguien saldrá ahí, exacto. Venezuela ganó. Entonces, alguien saldrá de ahí, con 2 y 0, alguien entonces tendrá 1 y 1. Del otro lado, hay dos escenarios, o Panamá se pone 2 y 0, o Puerto Rico gana, y entonces da al grupo, todo el mundo con 1 y 1. Nuestros encuentros, el jueves vamos con Puerto Rico. Correcto. En teoría, o las realidades que nosotros necesitamos, que en Puerto Rico le gane a Panamá. Vamos a hablar muy claro. Para que todos entonces en el grupo, se mantengan nuevamente en 1 y 1. En 1 y 1. Y así nosotros el jueves, tenemos la oportunidad, si derrotamos a Puerto Rico, de comenzar en cabeza. Que esas 9 se encuentren. Exactamente. Y el viernes entonces iríamos con Panamá de nuevo. Correcto. Entonces, ahí estaríamos definiendo muchas cosas. Pero claro. Entonces, lo más conveniente para nosotros como país, es que Puerto Rico derrote hoy a Panamá. Vamos a estar muy claros en ese grupo. Y así las cosas se mantienen igualitas todos. Otra vez, hay que comenzar desde cero, como diríamos, de manera popular. Eso es lo que, lo más importante, que está aconteciendo en la parte de la serie del Caribe. Gracias a Joel Campos Quirós, gracias al amigo Florentino, que nos dice que sí, que nos reitera que el Corpas estuvo con el escogido en 2009. al amigo Bono Track, le respondemos a, vamos a ver, el Céreo estará preguntando por NBA. De eso hablamos, de eso hablamos entonces en breve. Bueno, a propósito entonces, como mencionamos, tenemos acá una entrevista con el señor, nuestra Pocotó, porque como se le dice popularmente, quien nos... Dice Wilfredo Paulus, que ahora que se ve la diferencia del equipo Sinceri, sin Tatis Jr., no se ejecuta igual sin ese primer y ese tercer bate. Bueno, es una realidad, no se parece. Porque, ojo, hicimos, fueron tres carreras el primer juego, no se ha bateado. Exacto, no se ha bateado. Y llegaron al final, no se ha bateado. No se ha bateado. Yo siempre he dicho... Y no era el mismo primer bate, en la serie final, que el señor Rubén Sosa. Tampoco le iba a batear así, el resto también, pero... El picheo es que te mantiene, porque tú no vas a batear siempre. Eso es verdad. Y a veces tú das los ginos, ligas, porque las ginos ganan juegos, como decía McDuffie, son muchos elementos, pero el picheo dominicano ha estado ahí, o sea, el picheo ha hecho su trabajo. Sí, claro. Estamos hablando que se han permitido cinco carreras, ¿verdad? Cinco carreras exactamente. Y cuatro limpias. Correcto. En 18 entradas. En 18 entradas. Ese es un muy buen promedio del picheo en general dominicano. Inclusive, el primer partido fue una carrera, pero un solo imparable. Así que eso fue otro punto también a destacar. Ayer fue una parte de relevo que nos... En el caso de Mariñas, que lamentablemente le conectaron el imparable para colocar ese partido arriba. Un abrazo al buen amigo Robert Abreu que siempre está en sintonía con nosotros en Mañana Deportivo. Vámonos con Pocotó, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y la siguiente entrevista de quién es? El señor Wilkin Castillo. Tenemos a Edwin Espinal, Pocotó, a Wilkin Castillo, y ahí seguimos en pelota porque nombraron a Ángelo Valles como gerente de las Águilas. Que se había mencionado. Se había mencionado, era el principal candidato, hay que tocar ese tema, el soberano opina y demás. Vamos con la entrevista a Edwin Espinal. Edwin Espinal, primera base del equipo dominicano, que acaba de sufrir su primera derrota en la serie del Caribe. Se pone con marca de 1 y 1. Edwin, ¿tu valoración de este partido frente a Panamá? Bueno, primeramente, gracias. Nada, yo creo que le salieron las cosas más a nosotros y yo creo que ese fue el resultado de que ellos se llevaron a victoria. ¿Subestimaron ustedes como equipo más fuerte a los panameños? No, no, si lo que dijimos fue siempre antes de llegar aquí fue que no nos iban a confiar de nadie. Perdimos porque así Dios lo quiso y ellos, como te dije, hicieron las pequeñas cosas y les salieron las cosas más que nosotros. Pero no estamos aquí confiados, no creo que tenemos un equipo superior a ninguno. En el terreno que se juega pelota y nada, para adelante yo creo que en los próximos días la cosa puede salir mejor que hoy. Edwin, esta vez el bateo situacional no funcionó de 8 a 3 con hombres en posición de anotar. Creo que sí, debemos ser un poquito mejor en cuanto cuando tenemos gente en posición anotadora pero como te dije ya el día de hoy pasó, lo que tenemos es concentrarnos en los días que vienen y creo que hay que hacer un pequeño ajuste en eso que dijiste del bateo situacional cuando tenemos gente en posición anotadora. El doble de la sexta entrada que empató el partido dos remolcadas comprando en cuanto a 3 y 1 ¿qué pasó por la mente de Edwin Espinal? Desde ayer Tati nos está diciendo a todito que cuando estemos en esa situación con gente en posición anotadora tratemos de buscar nuestro picheo creo que esa fue la clave tuve paciencia no me desesperé y bueno cuando él me dio el picheo mío le pude hacer daño gracias a Dios y pude tener éxito. ¿Qué aprendizaje pueden tener ustedes como jugadores de esta derrota de cara a un tercer partido que será pues en dos días? Nada como te dije debemos ser los adultos agradecidos con Dios porque las cosas son de él él es el que decide yo creo que ya esto quedó en el pasado debemos concentrarme un poquito más poner un poquito más de concentración y seguirse adelante. Profesionalmente ya a nivel de Grandes Ligas a nivel de la pelota organizada ¿en qué está el estatus de Edwin Espinal? Bueno yo creo que para Reddy solo necesito la oportunidad yo seguiré luchando seguiré haciendo lo que me gusta con amor que jugué pelota y nada cuando Dios y alguna organización entienda que Edwin Espinal se le merece el chance bueno pues estaré ready y con Dios adelante lo voy a aprovechar. ¿Algún esfuerzo ahora mismo de Grandes Ligas? No, todavía no. ¿Y qué piensa entonces México, Japón, Asia? Bueno, donde llegue donde quiera que haga pelota yo me voy hasta en Irak que haga pelota lo mío que haga pelota y disfruta lo que yo hago. Gracias a él Gracias a ti Gracias Bien, ahí estuvo Edwin Espinal el cariñosamente Pocotó que habla de lo que ha sido hasta el momento su participación con el equipo de las Estrellas Runtales por supuesto representando a la República Dominicana y las posibilidades todavía dice que no tiene contrato con ninguna liga en estos momentos pero por lo que hemos observado parece que el hombre ya está con las pilas puestas y yo creo que va a recibir alguna oportunidad en alguna liga yo creo que este va a ser un un escenario interesante precisamente para que pueda destacarse y pueda obtener algún contrato tal y como entonces mencionamos tenemos también a el señor Wilken Castillo algo importante y es que él dijo que está diciendo que en conteo compre que hagan swing que hagan swing en conteo favorable por decirlo de esa manera porque el conteo de 3 y 1 fue el favorable para él conectar ese doble si están encima del conteo que hagan swing exactamente que eso es importante Alexis Rojas entonces nos vamos con Wilken Castillo en entrevista también que le damos las gracias no solamente a los Quiterreos sino también a Lidón pues una derrota la primera del equipo dominicano cuál es tu parecer de lo que sucedió hoy contra un equipo de Panamá que en el papel obviamente es más débil que los dominicanos como te digo una derrota a veces uno piensa que el otro equipo es débil y juega mejor pelota hicimos unos cuantos errores que nos costaron no fuimos oportunos con corredores en base pero eso del juego tenemos que seguir jugando pelota no queda otro juego con Puerto Rico y otro juego con esta gente tenemos que seguir jugando pelota con la cabeza en alto como un líder vocal aunque no sea de las estrellas orientales y un tipo que tiene un elevado nivel de IQ de béisbol ¿qué le puedes decir a tus compañeros? No, como te dije tú entiendes tenemos que tener la cabeza en alto tenemos que tener la cabeza en alto porque es una derrota tú entiendes no siempre no siempre se va a ganar el revuelo se gana y se pierde tenemos tremendo equipo un partido que da su crédito también al otro equipo pero como te dije tenemos que mantener la cabeza en alto y jugando una pelota dura ¿te entiendes? porque dime no siempre van a salir las cosas bien ¿te entiendes? muchas veces no salen mal pero lo más importante es mantener la cabeza en alto ¿tú qué estabas recibiendo? ¿qué pasó con el relevista Maríñez en la sexta entrada? Maríñez se le fue la reta con el B la reta se le pegó tratamos de irnos para afuera bajo el brazo se le pegó muy bien la bola después cayó por abajo un piconazo cayó por abajo el siguiente bateador el bateador puso la bola en juego machucó la bola pasó ¿te entiendes? pero son cosas del juego ¿te entiendes? son cosas del juego Borrón y Cuenta Nueve entonces para el próximo jueves contra Puerto Rico otra vez pero claro papá no podemos enfocarnos en ese partido porque lo perdimos ¿te entiendes? si no si no enfocamos en ese partido entonces las cosas no van a salir bien de las cosas que tú crees que debe mejorar este equipo de cara a este encuentro y al final de la serie del Caribe ¿cómo te digo? a veces uno dice que uno tiene que mejorar estas cosas y mejorar esta cosa ¿te entiendes? lo más importante en esto es tratar de dar 100% en el terreno y jugar duro ¿te entiendes? porque cuando tú juegas duro las cosas van a salir bien con conciencia siempre ¿te entiendes? nosotros tenemos tremendo equipo incluso en el primer juego nosotros no bateamos pero son cosas del juego nosotros no podemos cambiar nada porque las cosas no están saliendo bien no podemos empezar a inventar ok déjame ser esto déjame ser aquello pero entonces es un poco más difícil ¿te entiendes? el picheo abridor Wilkin dos días seguidos con cinco entradas sí, sí tú sabes que nosotros tenemos tremendo picheo nosotros nosotros tenemos tremendo picheo tremendo bullpen también ¿te entiendes? como te digo ahorita las cosas siempre no van a salir bien porque como te digo son dos equipos todo el mundo está jugando pelota nos salió bien a ellos hicimos unos cuantos errores no pudimos batear en situaciones buenas con corredores en base pero son cosas del juego bueno muchas gracias Wilkin Castillo para Lidon.com seguimos bueno ya escucharon a Wilkin Castillo quien pertenece al equipo de los Leones del Escogido y que ha sabido manejar bien vamos a decirlo sí el picheo y a nivel de lo que es el bateo Wilkin que tal vez no ha sido tan efectivo no fue tan efectivo pero sí se se va en conteo profundo lo vemos inclusive recibió una base por bola se está tratando está tratando de poner a coger lucha un poquito de lucha al lanzador contrario sí y la realidad es que nada como dicen ellos crédito Panamá ganaron su juego claro y lo dijo Edwin y coincidió también Wilkin que hay que concentrarse pues en el próximo partido que es el que viene gracias a Manuel Rolando Espino gracias a David Enguren gracias a Richard Herrera gracias a a Bayron Jiménez que también nos ayuda con el dato de Manny Corpas cuando vino aquí con los leones del escogido pausa mañana deportiva cuando regresemos Soberano Pina más llamadas las águilas ibaeñas por ahí viene el tema del baloncesto en fin queda mucho mucho contenido en el tren de las mañanas la realidad es que esa es la pelota cualquiera le gana usted un partido cualquier pitcher un día lo amarra el que usted menos cree le da un palo por eso es que si hay un deporte en el que no hay rival débil es en la pelota es redondo y viene en caja cuadrada pausa y viene en caja cuadrada